Saludos, les saluda este es su amigo y servidor, profesor de música Milton Torres. En esta hora vamos a conocer cómo funciona el metrónomo, que también es un afinador cromático. Aquí usted lo puede observar, marcando las notas que son negras, en el compás de 4x4. Pero le damos al botón y cambia para que funcione en el compás de 3x8. Una vez más le damos al botón y tiene el compás de 6x8. Una vez más apretamos el botón y nos da la función de 2x4. Una vez más apretamos el botón y nos da la función de 3x4. Y ahí regresó a la función al compás de 4x4. Luego podemos apretar el botón de arriba. Y ahí cambió para tocar las notas que conocemos como corcheas. Una vez más apretamos el botón de arriba y nos da las notas que conocemos como 3x4. Una vez más apretamos el botón de arriba y ahí tenemos las notas que conocemos como semicorcheas. Apretamos una vez más el botón y ahí aparecen las notas que algunos le llaman síncopas, que son valores irregulares. Además usted puede cambiar la velocidad apretando este botón y ahí subió la velocidad más rápido, pero puede ir también más lento. Los tiempos también están siendo marcados con esta columna y usted puede con el botón arriba quitarle volumen o añadirle volumen. Pero puede también usar un audífono. El audífono lo conecta por la parte de arriba del metrónomo y escucha todos los sonidos en el oído. Pero también le da otra función para el afinador. Usted lo cambia ahí afinador. Y luego conecta este pequeño pick-up. Y lo puede usar para afinar guitarras, violines, bajos de eléctrico, mandolina. Conecta este pinche en la cabeza del instrumento o en el puente del instrumento y recoge los sonidos directamente en el afinador. Como es un afinador cromático, puede identificar todas las notas y afinar cualquier instrumento. Así que ahora entre a nuestro website para que ordene este afinador cromático y metrónomo que se puede usar para el músico principiante. Pero el metrónomo también se puede usar para el músico que está adelantado, que quiere aprender a tocar toda clase de música. Y quiere aprender a tocar las notas, las corcheas, las semicorcheas, los tresillos, las síncopas. Y quiere aprender a tocar las notas.